Yo me voy a ir acercando al comisario Darío Agüero, porque él es comisario general, ¿no? Él es el supervisor del operativo de seguridad de esta jornada, así que ya mismo lo saludamos. Feliz Día del Trabajador y cuéntenos, comisario, qué es lo que se ha montado en materia de seguridad. Bueno, muy buenos días. Retribuido también el Día del Trabajador para usted, para todos los muchachos que están trabajando ahora desde los estudios, especialmente también para todos los televidentes. Bueno, en el día de la fecha, como ustedes ya tienen en conocimiento, se ha dispuesto a las medidas de prevención y seguridad a los fines de garantizar no solamente el desarrollo normal de esta sesión y el discurso del primer mandatario, sino también garantizar el reclamo que muchas organizaciones tienen pensado hacer en el día de la fecha. Nosotros contamos con tres anillos de seguridad en los cuales está distribuido una totalidad de 300 efectivos policiales. Lógicamente que cada uno de estos anillos de seguridad están circuncriptos a lo que es el predio de la legislatura propiamente, donde es el centro neurálgico de atención no solamente de todas las personas que se dan cita hoy aquí, sino también de todos los que siguen desde sus domicilios el discurso del primer mandatario. Así que esperamos, pretendemos y anhelamos que todo se desarrolle con total normalidad. ¿Calles con tránsito cortado? Solamente las que circuncriben a la legislatura propiamente, como ustedes ya sabrán, que es calle Rivadavia, España y Espejo. Es de los únicos lugares donde se ha producido corte y despejes desde hora temprana en asocio de policía vial de la provincia de Mendoza, como también del municipio de Capital por medio de su dirección de tránsito. ¿No va a haber ningún inconveniente para dejar avanzar, por ejemplo, a los gremios, siempre y cuando lo hagan fuera del vallado? No, por supuesto, por supuesto, todos saben que tienen un espacio garantizado dentro de la Plaza Independencia, donde el municipio de Capital ha autorizado el uso de ese espacio. Saben cómo llegar hasta allí sin ningún tipo de inconveniente, así que yo creo que va a ser una jornada democrática en todo lo que representa al discurso del mandatario y especialmente la apertura de sesiones y como a razón la expresión por parte de aquellos que quieran hacer llegar su reclamo. Señor General, muchas gracias. Por favor, a disposición, buena jornada y feliz día nuevamente. Gracias.